... que va a definir damas y caballeros están con nosotros los excelentísimos señor Luis Abinader Corona presidente constitucional de la República Dominicana señor Carlos Alvarado Quezada presidente de la República de Costa Rica y el señor Laurentino Cortizo Coet presidente de la República de Panamá les recibimos este cálido aplauso en la ciudad de Puerto Plata damas y caballeros muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a la declaración conjunta de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia excelentísimo señor Luis Abinader Corona presidente de la República Dominicana excelentísimo señor Carlos Alvarado Quezada presidente de la República de Costa Rica excelentísimo señor Laurentino Cortizo Coet presidente de la República de Panamá saludamos a las delegaciones oficiales que nos acompañan en esta tarde autoridades locales y invitados especiales representantes de la prensa nacional señoras y señores muy buenas tardes a todos los presidentes de República Dominicana Costa Rica y Panamá reunidos en la ciudad de Puerto Plata República Dominicana una vez más han renovado su compromiso con el Estado de Derecho la democracia el respeto y la promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión que es el espíritu fundacional de esta Alianza Dominicana Muchas gracias excelentísimo señor Carlos Alvarado Quezada presidente de la República de Costa Rica excelentísimo señor Claudetino Cortizo Coet presidente de la República de Panamá y seguidas delegaciones de los países que forman la Alianza para el Desarrollo en Democracia autoridades locales que hoy nos acompañan invitados especiales amigos de la prensa señoras y señores les agradecemos su presencia aquí y hoy queremos nosotros informar que en esta tercera reunión que le hemos denominado la declaración de Puerto Plata y la tercera reunión de la Alianza entre estos países hermanos de Costa Rica y de Panamá hemos llegado a una serie de acuerdos que estamos anunciando en el día de hoy son unos acuerdos que que nos identifica en esta Alianza buscar el desarrollo y la calidad de vida de nuestra gente de nuestros tres países y por eso se han reunido empresarios de nuestros tres países y han acordado impulsar el comercio impulsar los acuerdos conjuntos de los joint venture entre nuestros países especialmente lo que tiene que ver con tecnologías de punta con empresas como son la parte farmacéutica también la tecnología que en diversos lugares ya de nuestros países nos podemos complementar pero también fortalecer todo el sistema democrático de la región nosotros cada uno de nuestros países tiene una democracia fuerte sólida con raíces bien fuertes en nuestras instituciones y pensamos que tenemos que y lo estamos haciendo promover una democracia en la región como el sistema necesario para poder progresar y desarrollarse en paz en localidad también esa declaración muestra la preocupación que tenemos con el tema y la situación en Haití llamando de nuevo la atención a los países especialmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea para que puedan atender las e ir en ayuda de la pacificación de Haití y después de un futuro plan de desarrollo son parte de los acuerdos que hemos hecho pero les puedo confesar a ustedes que desde septiembre cuando nos reunimos por primera vez en la ciudad de Nueva York después lo hicimos en octubre en la ciudad de Panamá y por tercera vez como dije aquí en Puerto Plata no pensábamos que podíamos prever una alianza con tantas identificaciones entre nuestros países y que pudiésemos ser y presentar ante la población de Costa Rica ante la población de Panamá y la población de República Dominicana que somos países hermanos que nos podemos desarrollar que vamos a hacer juntos entre nosotros unas grandes alianzas en las áreas de salud en las áreas comerciales en las áreas turísticas en las áreas logísticas en las áreas del medio ambiente donde Costa Rica y Panamá tienen grandes modelos de desarrollo así que les agradezco a Nito amigo Nito como le decimos cariñosamente Cortizo Coen de Panamá a su esposa Yasmín también que nos ha acompañado también a Carlos Alvarado el presidente de Costa Rica que ha acudido a este llamado y que el próximo trimestre del próximo año nos estaremos encontrando allá en Costa Rica Muchas gracias por haber acudido a este llamado y yo creo que para nuestros tres países podemos proyectar que podemos tener grandes beneficios actuando de manera unida y de manera pública Con este aplauso agradecemos las palabras del excelentísimo presidente de la República Dominicana señor Luis Aviradero Acto seguido escuchamos las palabras del excelentísimo Carlos Alvarado Quezada presidente de la República de Costa Rica Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos querido presidente Alvarado querido presidente Cortizo a sus equipos y sus delegaciones es un verdadero gusto y un honor estar acá en la República Dominicana y primero agradecer la forma cálida fraternal que nos han acogido en esta cumbre durante estos dos durante estos dos días En septiembre pasado cuando iniciamos el trabajo de esta alianza muchas personas preguntaron cuál era la relevancia qué era lo cuidoso del trabajo de estos tres países y de vincularnos para trabajar en conjunto en una serie de áreas creo que esta alianza ha demostrado ser visionaria y manguardista el día de ayer en la cierre en el cierre de la cumbre democrática convocada por el presidente Biden se ha mostrado que en el mundo actual la democracia es la opción con la que los países debemos salir adelante para proteger a nuestra ciudadanía generar empleo desarrollo económico y bienestar y nuestros países reafirmaron eso con antelación la democracia hoy no es una norma petria no es algo que está allí y que está considerado per se y hay muchos ejemplos que muestran cómo pueden haber serios retrocesos en la democracia la democracia es una elección la democracia es la voluntad de los pueblos que se renueva día a día y vemos como en nuestros países renovamos esa voluntad y también sabemos cómo en nuestra región en los países donde eso no ha ocurrido y no ha habido sufrimiento para muchos ciudadanos en muchos países la alianza ha servido en esta ocasión para estrechar los datos económicos gracias a la participación distinguida de los empresarios y empresarias de los tres países y también en el diálogo político ha servido para una vez más llamar la atención sobre la preocupante situación en Haití así como la situación en Micaragua donde una vez más hemos hecho un llamado a la liberación de los presos políticos el trabajo va a continuar y será un gusto tanto a Anito como a Luis recibirlos el próximo año en Costa Rica para que sigamos adelante con esta agenda de trabajo y nuevamente a los hermanos y las hermanas de República Dominicana muchísimas gracias por acogernos muchísimas gracias a usted señor Carlos Alvarado de Pesano presidente de la República de Costa Rica y enhorabuena para esta alianza para trabajo conjunto a continuación tiene la palabra el excelentísimo laurentino cortizo joven presidente de la República de Panamá primero muy buenas tardes buenas tardes a mi compañero presidente presidente alvarado presidente de la República Dominicana en nombre del pueblo panameño de mi delegación de mi esposa Yasmín y el mío propio yo quiero agradecerle al pueblo dominicano al presidente de Abinader a su esposa Raquel a su equipo agradecerle por su hospitalidad yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones aquí en República Dominicana y esa hospitalidad ese cariño esa forma de ser de los dominicanos para mi esposa y para mi no es una sorpresa mi esposa es de Puerto Rico hay muchos vínculos entre Puerto Rico y República Dominicana y en el caso particular de Panamá tenemos muchas similitudes y coincido con lo que lo dijo Luis cuando nos encontramos nosotros el 22 de septiembre en Nueva York con esta iniciativa que tenemos que reconocer que fue producto de los cancilleres inicialmente nosotros o sea si pensamos de la profundidad que tiene cuando uno habla por ejemplo de una alianza para el desarrollo en democracia y cuando nos hablamos nosotros de ser una alianza como puente para el fortalecimiento de los países de nuestra región o sea imagínense la misión son una alianza de tres países que tenemos muchas cosas en común buscando ese fortalecimiento de lo social en lo económico respetando siempre los derechos humanos y en eso avanzamos y el 20 de octubre tuve el honor el privilegio de recibir a mi compañero y ahora también el privilegio de estar aquí en esta en nuestra isla con proyectos importantes porque sí obviamente el reto que hemos tenido como países el mundo enfrentando de la manera que se ha enfrentado y que la ha enfrentado Costa Rica República Dominicana Panamá que hemos enfrentado una pandemia hablar nosotros de desarrollo de democracia de ser un puente de extenderle la mano a nuestros hermanos de la región nos indica que clase de países y de personas son gente buena y gente no entonces y en esta ocasión tuvimos también sí hablamos del fortalecimiento social el fortalecimiento económico el fortalecimiento de derechos humanos diferentes países hermanos con con algunos problemas estamos dispuestos obviamente nuevamente a extenderle la mano pero también la empresa privada sectores empresariales de Panamá República Dominicana de derechos humanos económico de derechos humanos ¡Gracias!